Y hacemos esto, ¿eh? Esto se llama el desprese de la carne. Estamos con el trofe Maurín. Bueno, comentanos un poco a qué se ve su visita a Canicarril. Bueno, un poco es la invitación de la gente de Pro Huerta que nos invitaron. Yo siempre te capacito para ello. Normalmente estamos yendo a todos los municipios. Un poco como una actividad solidaria para enseñar lo que es el embutido y lo que es el chacinado. Un poco es difundir las recetas que normalmente nuestras familias o nuestros abuelos tenían en la casa. Y eso es lo que nosotros hacemos como normalidad, enseñar para que el embutido no se pierda. Mi escuela tiene esa premisa. Lo escuchaba, bueno, viene el Pro Huerta. Bueno, dice que como objetivo es cultivar las raíces salteñas, ¿no? Exactamente, sí. Que no se vayan a perder todo lo que nuestros abuelos hacían. Esa es, digamos, la orientación que tiene nuestra escuela. ¿En qué otro municipio estuvo el vecino? Estuvimos en Cerrillo, La Caldera. Normalmente recorremos todo lo que es el Valle del Herma con la gente de Pro Huerta. Son ellos los que me invitan. Yo trabajo en una escuelita y, bueno, la escuela normalmente enseña todo lo que es estos tipos de talleres. Lo que nosotros hacemos es salir hacia el interior, un poco difundir lo que la escuela hace. En esta ocasión, ¿cómo fue la invitación de la municipalidad? Bueno, fue un poco raro porque generalmente la gente de Pro Huerta es la que me invita. Bueno, me conectó con la gente del municipio y, bueno, vinimos un poco a acudir, a enseñar qué es el oficio. ¿Cuál es la situación de la gente? Muy buena, sí, por lo que ustedes ven. Generalmente los talleres hacia el interior tienen otra modalidad porque uno le enseña un embutido y a partir de eso ellos tienen otro tipo de inquietudes, digamos. Eso nos permite a nosotros desarrollar nuestra labor. Profe, bueno, por su tiempo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un saludo a Carril. Yo tengo familia acá, así que, bueno, un saludo a la gente que vive en este municipio. Así que me imagino que no va a ser la primera vez que vengo, digamos. Así que, bueno, cuando ustedes deseen estaremos presentes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Cinco centímetros. No tiene que chocar un salamín con el otro. Gracias. 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 Gracias.